El Centro de Entrenamiento de Energías Renovables para la Investigación y Adaptación al Cambio Climático es una institución sin ánimo de lucro dedicada a la investigación, desarrollo y producción de conocimiento y experiencia en el campo de las energías renovables aplicadas a proyectos que impacten de manera positiva en el medio ambiente y en proyectos de ecología humana, así como con bioconstrucción con bambú. Gracias por ver el video. Un Centro de Energías Renovables de Bioconstrucción con Bambú es una instalación, una entidad que se dedica a promover y a desarrollar prácticas sostenibles relacionadas con energías renovables y la construcción utilizando el bambú como material principal. Se dedica a la investigación y desarrollo, a investigar nuevas tecnologías y métodos para aprovechar fuentes de energías renovables como la solar, la hidroeléctrica, la geotérmica, la biomasa y la eólica, además de investigar formas de mejorar la construcción con bambú haciendo hincapié en su sostenibilidad y resistencia. Un Centro de Energías Renovables de Bioconstrucción se dedica a la capacitación y formación ofrece cursos y talleres para educar a la comunidad acerca de energías renovables y la construcción con bambú. El diseño y construcción sostenible, la divulgación y sensibilización, realizar las actividades de educación para concienciar a la comunidad acerca de los beneficios de las energías renovables y la bioconstrucción con bambú. Amigos, esto más que nada son proyectos sostenibles dentro del mercado de desarrollo para personas que están interesadas en demostrar cómo las tecnologías de las energías renovables y de la bioconstrucción proporcionarán ejemplos tangibles de cómo se puede utilizar todos estos recursos con la bioconstrucción a través de muchos proyectos y demostraciones como esta casa, PANZENER, un Centro de Energías Renovables en Bogotá, Colombia, en el barrio de Champinero. En resumen, un Centro de Energías Renovables de Bioconstrucción con Bambú se enfocará siempre en la promoción de prácticas sostenibles, en la capacitación y en el abordar los desafíos ambientales y energéticos a tiempo para fomentar el uso responsable del bambú. Muchas gracias amigos, espero les haya gustado el video y no se olviden de suscribirse y continuar en nuestra ruta ecológica con el bambú. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!